Música Hoy os traigo un vídeo colaborativo otra vez con Paco Zoy Con un vídeo de esos que nos gustan a nosotros de los retos Y como ya hicimos el reto de los huevos y vimos que os gustó bastante Esta vez vamos a ir un pasito más allá Y vamos a hacer, bueno, pues un reto con pruebecitas, ¿no? Vamos a hacernos el procedimiento, es el mismo La pregunta, respuesta, fallo, boom Pero esta vez nos, bueno, nos hacemos diferentes retos Putadillas A por ello Con una sonrisa de cola cao Tenéis una primera parte del vídeo en el canal de Paco Zoico Y bueno, pues os dejo el link en la descripción Y como siempre la primera parte es en el canal de Paco Porque es más guay Y ya está Y seguimos, ¿no? Sí, seguimos El viaje del Beagle ¿Cómo se llamaba el capitán? A. Robert Baker B. Robert Burke C. Robert Fitzroy D. Robert Fitzer Mierda Robert Burke es el paleontólogo ficticio que sale en el mundo perdido, Jurassic Park Que está basado en Robert Baker, que es un paleontólogo real Es que me sonaba Robert Burke de algo, pero no... Robert Fitzer Vaya preguntita, ¿eh? De nivel de secundaria, dice Si los niños de secundaria saben cómo se llama el capitán del Beagle Que era el barco en el que iba a Darwin alrededor del mundo Durante este viaje fue cuando un poco concibió la teoría de la evolución por selección natural Por todo lo que vio y estudió El tema de los pinzones está implicado dentro de la historia Exacto Entonces, no es que sea un capitán de un velero random, aleatorio Sino que es el capitán del Beagle Tienes que haber puesto Robert Hooker, que sigue una... Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Para ver ahí espermatozoides al microscopio Que igual fue el Robert... Ah no, Robert Hooker era el de las celdillas Exacto El de Warren Hooker, que empezó ya a experimentar un poquito más cosas ¿Qué ha pasado? No me acordaba de cuál era el 3 ¿Qué ha pasado? ¡NOOOOOO! No Es el karma, tío Es el... Mira, a ver, es que en el vídeo anterior le he dicho Karma es una mujer que se llama Carmen y vive en Cataluña Karma No, a ver... Joder... A ver, Paco es muy tolerante al picante O sea, a Paco le gusta el picante Yo odio el picante, se me da fatal, soy muy poco tolerante De todos modos, no soy muy fuerte Con una guindilla, con un trozo de bolita de pimienta yo ya me estoy muriendo O sea que... vamos a ver Yo solo quiero que mastiques un poco y me digas Saludos Capitán Fitz Roy Y ya está Fitz Roy... Si es así, guau Trame ya el vaso de leche, anda Vale Si veo que pica poco te digo, pica poco dame otro Vale Allí vamos a saco, vale 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 Y vas a coger agua del 20 de pichón, ¿no? He recordado por que no A ver la tal Muy bien, que me gusta Este me sabe más a mierda que a picante Bueno, en cualquier caso este se llama la abrera, amarísima Saludos Capitán Fitz Roy Pasemos a la siguiente Siguiente Tres, no, dos, dos Dos, 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 uuuuuh ¿Qué tal a una de hormonas? Las suelo tener revolucionadas en primavera Vale ¿Cuál de estas hormonas no se... bueno, cuál de... sí ¿Cuál de estas hormonas no se secretan el eje hipotálamo hipofisario? A, la prolactina B, adrenocorticotropina C, melatonina O D, tirotropina Prolactina, adrenocorticotropina Melatonina, tirotropina Melatonina Es la melatonina, ¿vale? Es la melatonina, eh... La melatonina se segrega en la lándula piñal, ¿vale? En la epífisis Y es una hormona relacionada principalmente con... bueno, relacionada directamente con los ritmos circadianos Y es muy importante con el tema de la iluminación de los móviles y tal Siempre lo dicen La melatonina se segrega Cuando hay oscuridad Y no se segrega cuando hay luz Y... ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros llegamos por la noche Y estamos con la pantalla de los móviles y tal Estamos dejando de segregar melatonina ¿Vale? Y al segregar melatonina Pues tenemos consecuencias negativas Que pueden estar, eh... Relacionadas incluso con el cáncer Claro, osea que... que bueno, pues... Los ciclos del sueño se cambian principal... Osea, en gran parte por la... Por el uso de los móviles, las luces Y la gente que trabaja de noche lo sufre muchísimo Los cambios de... Los cambios de ritmo biológico Y los a dormir pronto, niños Bueno, pues nada Lo ha acertado, el chato ¡Vamos los dos! Esta te va a gustar y probablemente la sepas contestar ¿Cuál de estos grupos no tiene especies que se reproduzcan por partenogénesis en condiciones naturales? ¿A qué te refieres con condiciones naturales? No en una... Vale... ¿Cuál? ¿Rotíferos? ¿Mamíferos? ¿Reptiles? ¿O insectos? No pinches Usa la fuerza, loco Es que estoy buscando casos de especies Me la voy a jugar y voy a decir que son los mamíferos Muy bien Porque los rotíferos están seguros Los rotíferos están seguros Los rotíferos están seguros Hay muchos casos Y reptiles supongo que habrá algún caso Hay casos incluso en lagartos, en baránidos En mamíferos, según he leído, se ha llegado a inducir en laboratorio O sea, vale En laboratorio se ha inducido partenogénesis Claro, por eso lo de las condiciones naturales, claro A todo esto, la partenogénesis es la reproducción en la que solo la hembra da a luz Y por lo tanto no ocurre el proceso de... Si, no necesitas un macho para llevar a cabo Es lo que explicaba yo en el vídeo de los aliens La reina alien Y bueno, también lo podíamos ver en el caso de Godzilla Exacto, en la Godzilla de 1996 Un peliculón, por cierto La de Roland Emmerich era partenogénica No necesitaba de un macho Así, también justificaba tener solo un picho en la peli En cualquier caso, muy bien ¿Cuál de estas hormonas vegetales no está implicada en la diferenciación celular? ¡Hala! Ahí lo llevas, eh Eh, eh A. Auxinas B. Citoquinas C. Gibralinas D. Poliaminas Que no están implicadas en la diferenciación celular Claro, porque al menos... Hay dos que son muy conocidas Una cosa es que sean muy conocidas Que las tenga claras como hormonas vegetales Y otras cosas que sepan que funcionen para la diferenciación ¿Por qué? BAM! ¡BAM! ¡BAM! ¡Uuuu! ¡Guau! Mi favorito Vale Eh, toca cocinar otra vez Entonces esta vez lo voy a hacer yo solo, ¿vale? Bien, chicos Estamos otra vez en cocina con Will Diff Y esta vez vamos a preparar la quinta prueba, ¿vale? Que vamos a hacerle a Paco Y voy a iros enseñando cuáles son los ingredientes En primer lugar la base que utilizamos es un yogur natural Natural de este ni edulcorado ni nada, o sea, tan cual como lo pides Mucho bifidus, este líquido, este líquido es la vida, ¿vale? Da la vida Toda la bacteria y ese cambio de biota intestinada El primer ingrediente que vamos a echarle es café Para darle ese amargor, ese sabor duro, ¿vale? Que va a tener la cucharadita que se va a comer Paco De café vamos a ser generosos, ¿vale? No vamos a rescatimar el gasto Podemos ver ya que coge este, este, este colorcito, ¿vale? Que parece strachatela, pero de strachatela no tiene nada Lo segundo que vamos a poner es... A ver qué tenemos aquí Es ajo, vale Vamos a echarle un ajo Un dientecito de ajo, ¿vale? Lo vamos a picar bien Esto va a ser los tropezones, ¿vale? Yo le voy a decir que es un yogur de tropezones Y que tiene que masticar, ¿vale? Vale, ya lo tenemos hecho bien Vamos a echarle ahora... Eh... Vinac Le vamos a echar vinac, ¿vale? Vale, le iba a echar cayena también, pero como ya se la he liado antes con el picante Voy a ser un poco generoso porque no me la está liando mucho él Entonces le voy a echar sal, ¿vale? Simplemente La sal, como he dicho antes en el caso del picante Para... Bueno, para darle un toque... Para que no sé que esos son yogur, ¿sabes? Para que coja un toquecito guapo ¡Paco! Por Dios, me da mucho asco Eh... ¿Ah? Vale Eh... Eh... Le he tapado los ojos, ¿vale? Porque es una prueba de degustación Ah, o sea, tengo que saber lo que hay Claro, tienes que acertar y saber lo que hay Pero además tenemos que ver tu cara, ¿vale? Entonces tienes que gustarlo bien Ahora boca Una, dos y tres Ahí, ahora le gusta Saborea, saborea Tú mueves, mueves Saborea Tiene tropezones, ¿vale? Entonces tienes que masticarte Ahora ¿Qué tiene? Estaba mal, ¿eh? ¿Café? 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 ¿Molido? ¿Molido? Soluble no, molido ¿Café era la base? ¿Yogurt? La base era el yogurt, claro Yogurt natural, además, sin sabor El... Con sus bifidus y todo, ¿eh? Que asca... Ah, lo que eran tropezones, como no eran todos de cebolla o algo así No sé qué cojones era, tío Ajo 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 ¿Ago no había más cosas? Una más Pues no tengo ni No has notado bien ahora, eh No Estaba tan concentrado en saber qué narices me ha puesto aquí 3-2 Vamos 3-2, ¿vale? ¿Cuáles de estas cuatro estructuras, por decirlo de alguna manera? Ya vamos mal Son también llamadas los canales de Havers A. Trabéculas B. Osteonas C. Periosteo D. Canalículo De un osteocito ¿Las trabéculas? No No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé El crecimiento del crecimiento del hueso Sobre todo del hueso fibrolamelar, que sé que tenemos los animales y tenemos un metabolismo rápido Digamos que una primera fase del crecimiento es en el que el hueso fibroso se deposita alrededor de los vasos sanguíneos del hueso en su momento cartilaginoso del animal Este hueso fibroso no tiene dirección preferencial, es todo como una ñapa de así mismo para que el bicho crezca Y luego alrededor de cada uno de estos vasos sanguíneos se empieza a depositar un periosteo de crecimiento lamelar, mucho más lento, de manera que el hueso en conjunto es el fibrolamelar Y cada uno de estos, de esta especie de conjuntos de crecimiento óseo lamelar alrededor de un vaso sanguíneos en animales con crecimiento rápido, como mamíferos, aves y también... Esto lo di en histología de primero Vamos 3-3 ahora 3-3 ¿Qué es eso? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? ¿Eres tú el que has hecho los platos? Hay dos platos iguales con un número diferente, no recuerdo cuál le he puesto el 5 y cuál le he puesto el 5 Qué marido, tío, esto de comer es muy asqueroso, eh ¿Qué es eso, tío? ¡Oh! ¿Qué es? Es un donut con paté Es bastante peor el yogur ¿Con paté de qué? Paté de toda la vida ¿Pero qué paté? Puede ser paté de... Paté de... Paté de hígado de cerdo de toda la vida Paté en la piana, tapa negra Donuts con hígado, eh ¡Ojo! Vamos a ver, como todo es comestible y no es nada raro El bocadito ese, mastícalo y... Ingiérelo Ay, mira cómo se escapa el paté por el agua ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Que me da mucha saliva, tío! ¡Ah! Jajajaja Tío, te juro... ¡Ay! Que no tienes miedo a mucha saliva, tío ¿Anaya? Jajaja Jajaja ¿Nunca has comido paté? Sí, sí, pero en pan Pues es un pan redondo Sì Redondo... Venga... Es que, tío es que además es un paté que está muy oscuro Cuanto tiempo le has tenido esto en la nevera Lo he montado hasta la mañana Lo he montado hasta la mañana Tranquilo Es que como Como me he echado los días Y que te engañas Es que no El sabor está higado Tienes que comer Ya le vas cociendo el rollo Ya le vas cociendo el rollo Si al final te va a gustar Me ha afierto la gourmet Esto es como No, no ha sido mala experiencia Fue peor La comida de lata de gato Que me hiciste comer en ese video Que nunca veremos hasta que la gente lo quiera En ese video que nunca veremos hasta que la gente nos recompense Para verlo Bien Pasemos al siguiente Desempate ¿Cuánto sumas las caras de un lado? ¿Eso que tiene que ver con biología? Da igual ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No Es una auténtica toalla de Ultimate Beastmaster El programa de Netflix en el que estuve dándome porrazos Hemos decidido que el tartazo lo voy a dejar para el final del video ¿Vale? Para que lo despedimos con la carita Vamos 3-3 Bueno 4-3 Voy ganando ahora ¿Vale? Me estoy poniendo delantero Delantero centro Los telobites reciben su nombre por estar compuestos por 3 partes Cefalon, tórax y pigidio ¿Verdadero o falso? Ahí vas Falso Muy bien Si que son 3 partes Cefalon, tórax y pigidio Pero los 3 lóbulos en los que hace referencia al nombre Son los del medio Los lóbulos de pleurales y el raquis Y los del medio Bueno Paco, pues un tartazo que te llevas Pues nada, espera, le pongo la toalla Ha ganado Windy Por fin, bien, por fin gano a un paleontólogo No, es que llevaba toda la vida deseando hacer esto, ¿sabes? 3 Esto es el... Es que en el reto de los huevos hubo una que me estampó en la nariz Y me pegó bien Así que te voy a meter una guampa 3, 2, 1 Bueno Paco, vamos a... Vamos a hacer el vídeo Hasta aquí el vídeo de hoy Puedes darnos un like, puedes dejar los comentarios Compartirlo con todo el mundo Darle a la campanita para estar atentos A todos los vídeos nuevos que estamos subiendo Y compartidlo Que nos haces muy felices Y suscribiros Nos lo hemos ganado Hasta ahora ¡Nos! 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 No, 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 no.